Urbe Natura Es un recorrido audiovisual a través de un espacio tridimensional en el que se recrean diversos escenarios en los cuales se enfrentan la urbe y la naturaleza. Nuestro interés se centra en la exploración de las fuerzas que avanzan y retroceden, en la tensión generada en los puntos de fricción en los que la mole de concreto choca violentamente contra la madre naturaleza. En esta expedición audiovisual guiaremos a los espectadores por un recorrido que evidencia la rudeza de la transformación cultural, las prácticas sociales y el impacto en el medio ambiente, un fenómeno a escala global que recientemente ha mostrado sus efectos en ciudades como Medellín y Bogotá. El resultado será una experiencia inmersiva que aprovecha las ventajas de la proyección en domo y seduce la imaginación del espectador a través de una propuesta audiovisual que explora escenas de una lucha cotidiana y la representa de una forma original.